¿Qué pasa con Joaquín? Joaquín es el nombre verdadero, fue detenido en la vía pública en el puerto de San Felipe por una falta administrativa. ¿Pero ese tiene que ver con los seis? Era el principal, era el, digamos, se encargaba de revisar, de supervisar, de coordinar el tema de los pagos a los diversos delincuentes en las tienditas y que le entregaran la parte correspondiente. Era un líder en esta materia y sospechamos que esté relacionado con muchos homicidios más acontecidos con motivo de esta actividad ilícita de los puntos de venta de drogas en Mexicali y pudiera ser también en San Felipe. Nomás para precisar, licenciado, son seis homicidios o vestidos en la Colonia Esperanza. Dos triples. Estas dos fotografías son de la misma persona, las que aparecieron ahorita. ¿Tienen que ver todo? Sí. ¿Es uno de los posibles responsables de, me imagino que fueron varios? Es uno de los presuntos con evidencia científica y evidencia, y evidencias preliminares, digamos, porque acuérdense que la prueba es hasta que pase el juicio oral, pero hay evidencias preliminares que ya se presentaron ante un juez y hay carpetas judicializadas donde por la participación presunta de esos hechos se obtuvo orden de aprehensión. Por eso fue ejecutada con el operativo Fuerza Fiscalía contra órdenes de aprehensión. De los seis homicidios, o sea, los dos casos triples. Sí, dos casos triples. ¿Y es el único posible indicado? No, no, sin embargo, no pudiéramos mencionarlo pues por la propia secrecía y la delicadeza de este caso. ¿Esta persona se encontraba de turista, digamos, en el puerto de San Felipe o se ocultaba allá? Bueno, pensamos que combinó las dos actividades entre turismo, pero también consideramos que fue a cometer otros ilícitos. Gracias. 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 Gracias.